...los resultados del 21 de febrero intentándose postular al régimen autoritario en nuevas elecciones del país cuando la constitución la prohíbe y mucho más cuando hay un resultado del 21 de febrero de 2016 que el pueblo de manera tajante le ha puesto un alto a todo prologismo. Ahora don Juan, ¿qué es el título de qué está el comité cívico? Como presidente del comité cívico, los estatutos del comité cívico, ustedes son testigos como medios de comunicación y la población en general. Yo no puedo enseñarle pues a nuestro cóndor de la plaza principal o al presidente que el más tiene, o al comité cívico que el más ha dejado en la campaña presidencial. Nuevamente, a partir de esta asamblea de la cochabambinidad también va a salir la reorganización, el refortalecimiento y el relanzamiento del único comité cívico del departamento de Cochabamba fuerte al servicio. ¡Viva el comité cívico! El comité cívico que se entregue es solo a nosotros. Las instituciones conforme al estatuto se expresarán y trataremos de trabajar. Pero ante todo, este comité cívico nunca más será de propiedad de élites económicas, de élites políticas, mucho menos de los nazistas, que es un régimen autoritario. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bolivia dijo no! 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 ¿Quiénes estamos reunidos el día de hoy en esta asamblea de la cochabambinidad? Estamos reunidos y estamos demostrando que somos muchas instituciones reales, pero más allá de los aspectos jurídicos, aquí estamos para ser civismo. Civismo no solamente si dejamos un título, puede ser que hayan uno o dos comités cívicos que estén intentando pelear, pero aquí hay un solo comité cívico que se va a reconocer, el comité cívico que haga patria, que luche junto a su pueblo. Por lo tanto, hay una ley que se ha aprobado en la Asamblea, en la Cámara de Diputados, una ley que más allá del monte de partidos políticos, solo sirve para que hemos entendido en el poder. Ahora nos estamos uniendo todos los bolivianos, todos los cochabambinos, plataformas ciudadanas, partidos políticos, instituciones, moros y cristianos, porque creo que debemos y vamos a defender la democracia. Primero está el 21F, primero está la democracia y el futuro de nuestro país construir un mejor paraíso para todos. ¡Bravo! ...del movimiento al socialismo les voy a invitar... ¡Que se salga! ¡Fuera! 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 ¡No habrán venido para hacer abusos! ¡No habrán venido para hacer abusos! ¡Vienen a grabar las abusos! ¡No igual va a estar en la tele! ¡No se están haciendo el limpio! ¡No se están haciendo ocultas como ellos hacen de ocultas de sus huevos! ¡Aquí somos los que tenemos huevos bien puestos! ¡Bien! 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 ¡Poligia dictó! 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 ¡Evo de nuevo huevos carajo! 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 Rodrigo muy fuerte sos un patrimonio de Cochabamba yo soy uveña pero vivo en Cochabamba y conjo al agua de Cochabamba Cochabamba mantiene en el mismo al conterro del Focamán queridos hermanos queridos amigos, queridos compañeros y hasta más hombres y mujeres valientes de nuestra región creo que ya un poco hemos hecho el mapeo en qué circunstan nos encontramos ha llegado un poquito tarde a quienes han llegado un poquito tarde por favor, sacos nuevamente les doy la bienvenida a Torita Julieta Álvarez y a todos y todas que han llegado al magisterio